¿Conocéis la historia del arca de Noé y sus animales? Bueno, si no es así, yo os la contaré. Pintando con papi. Noé y su familia construyeron un arca enorme. Ya que se avecinaba a un gran diluvio, había hablado con Dios, y éste le avisó de que pronto comenzaría a llover por 40 días y 40 noches. Así que rápidamente se pusieron manos a la obra. Antes de que empezara a llover, Noé se encargó de que fueran con él, su familia y una pareja de cada animal. Salieron a navegar y comenzó a correr un fuerte viento. El cielo cambió de color y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Todos los animales se alteraron, pero Noé supo tranquilizarlos. Después de muchísimos días de lluvia, de repente salió el sol y todos se alegraron muchísimo. El cielo volvía a ser azul y el sol brillaba con fuerza. De pronto, vieron pasar un par de aves volando cerca del arca y eso era muy buena noticia, ya que significaba que muy cerca podría llegar a ver tierra. Entonces a Noé se le ocurrió una idea. Soltó a una de las palomas que se encontraba en el arca y le dijo que volara alto, que fuera a buscar tierra firme. Para la sorpresa de todos, cuando el ave regresó, traía con ella una ramita de olivo. La paloma había encontrado un lugar cercano donde poder desembarcar. Todos se alegraron muchísimo. Noé, después de todo el cansancio del viaje y la incertidumbre, Noé no podía creer que pronto podrían llegar a casa. Asomó la cabeza entre los animales y allí encontró unas altas montañas rodeadas de un precioso paisaje repleto de naturaleza. Era precioso, no les faltaría ni agua ni comida y estarían muy a gusto. No temáis amigos míos, dijo Noé a todos los animales. Pronto estaremos a salvo. Y rápidamente fue a abrazar a su familia y juntos rieron de felicidad. El arco iris coloreaba todo el cielo y en pocas horas llegaron a ese fantástico lugar. Y Noé les dijo a todos los animales, ahora sed felices y disfrutad de vuestro nuevo hogar. Gracias a Dios estamos todos a salvo y Él quiere lo mejor para todos nosotros. Bueno chicos, hasta aquí la aventura de cómo Noé tuvo que construir un arca para proteger a su familia y a los animales. Os deseamos todo lo mejor. Hasta muy pronto y ser muy felices. Pintando con papi. ¿Te ha gustado el cuento? Dale me gusta y suscríbete. Mua, 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 mua. Papi. Papi.